César y Augusto Los romanos llegaron aquí con nuevas costumbres y formas de vivir La Hispania romana pronto se alzó y en este orden el mundo cambió Roma, Roma, todo cambió, la Hispania en sus manos su mundo se abrió Roma, Roma, imperio sin fin, la cultura y el poder que no tienen fin En Juecla acabaron hace tiempo ya, un templo perdido y lo que el viento se llevó Las poslas ocultas la historia nos dio, entre lo Ibero y Roma lo pasado se quedó Grandes monumentos, runas de poder, el hombre y el depo no los dejan ver Pero en cada piedra se puede sentir, el eco de Roma vuelve a latir Roma, Roma, todo cambió, la Hispania en sus manos su mundo se abrió Roma, Roma, imperio sin fin, la cultura y el poder que no tienen fin El templo, la tierra, su historia dejó Roma y su huella jamás se borró, son dos mil años y algo quedó El pasado en el viento que nunca murió Roma, 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 Roma Cesar y Augusto, el cambio llegó La Hispania antigua, Roma transformó Con fuerza y cultura, todo floreció Un nuevo imperio, la historia marcó Cuando los romanos llegaron aquí, con nuevas costumbres y formas de vivir La Hispania romana pronto se alzó, y en este orden el mundo cambió Roma, 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 Roma Roma, 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 Roma Cesar y Augusto, el cambio llegó La Hispania antigua, Roma transformó Gracias por ver el video